Sin mencionar nombres, el síndico del PRI del Ayuntamiento de León, Leonel Charnicharcelis, arremetió contra medios detractores en sesión de ayuntamiento, llamándolos enanos de Tapanco, que venden realidades imaginadas a modo para satisfacer caprichos y egos. En el punto de asuntos generales, el síndico ligado a la exalcaldesa Bárbara Botello, señaló que la crítica constructiva y la denuncia ciudadana siempre serán bienvenidas. Sin embargo, señaló que algunos medios se han erigido como jueces y condenan, basados en expertos anónimos de banqueta, las obras realizadas por la actual administración. Estoy totalmente de acuerdo con la crítica, la observación de irregularidades, bienvenida a la denuncia social, pero sé que la próxima administración padecerá, igual que nosotros, de la crítica destructiva y cotidiana de algunos, les llamo yo enanos del Tapanco, que tiene el municipio, quienes se han robado la facultad de juzgar y condenar, minimizando la excelente labor que hacen los órganos de control interno y la propia Contraloría y los propios juzgados. Añadió que estos medios emiten información destructiva que, más que afectar al gobierno municipal, perjudica a la sociedad leonesa, pues exacerba la opinión negativa en contra de los gobiernos, lo que entorpece la cohesión social. Muestra el anterior, apuntó, es que critican diversas obras públicas, calificándolas de innecesarias, mal planeadas, caras y jamás hablan de los beneficios que éstas traen a los ciudadanos. El síndico periodista sostuvo que estos medios transmiten una realidad imaginada a modo para satisfacer caprichos ciegos, lo que termina por alterar la percepción de la juventud leonesa, asediada por estímulos negativos del entorno mundial, y la desmoraliza y desanima a superarse. Es mi deseo que los medios de comunicación se concienticen de que su función es primordial para la creación de la Unión Ciudadana en beneficio de León. Nada ayudaría más a la integración social que una información veraz y ética. Pestionado sobre estos comentarios, el alcalde Octavio Villasana Delfín aseguró que en la democracia, cada quien es libre de externar sus puntos de vista, aunque subrayó que, como dijo Charlie Char, el posicionamiento fue meramente personal y no a nombre de la fracción del PRI en el Cabildo. Fernando Velásquez, Zona Frank.